Esta rosa, así que la vamos a tocar y como tiene un coro bien pegajoso, un corico ahí, oye, ¿qué te pasa a ti? Eso es Hilberto el que lo canta. Tengo que decir una cosa, tú estás empezando a hacer un corico muy temprano, así que cálmate, tómate una juta con azúcar y cálmate. Gracias por cantarme la mierda. Seguro mi amor, así que el corico, usted se lo aprende y si ya se lo sabe, lo canta acá a nosotros. Está bien, vamos haciendo, dice así. El corico, mi hijo. Vale, vale. Dale, mi hijo. Ojos. Quiero ver, sin importar lo que digan, quiero ver, pensamiento al que destina, quiero ver, ni nada sea razonante, que dijo todo lo que digan, quiero ver, pensamiento al que destina, quiero ver, ni nada sea razonante, que dijo todo lo que digan, quiero ver, pensamiento al 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 que Siento que seré un otro llamado No importa que la de tu corazón Será que no me da miedo Y quiero verme Que no voy a quererte a mí Como mi amor y mi amor Voy a dar mi corazón Si todo para ti No te me ocurre en ti Eso solo si no me das Todo amor para mí no me das No te me ocurre en ti ¡Ven! ¡Ven! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!